Y le digo una cosa, bebé, a usted no la ha dejado de querer Hasta ahí ha pasado tanto tiempo, sigo deseando todo su cuerpo Hay relaciones que se terminan y aunque la persona sea con otra pareja no deja de existir un gusto Esto es lo que plasmó Jerónimo Flechas en su canción Venga Bebé Y con la cual busca conquistar al público nacional e internacional Una canción que yo compuse trata de una relación que se acaba, que pues como que termina Pero pues uno como que no quiere, pero la persona ya está en otra relación Y pues de repente se encuentra uno los fines de semana y cae otra vez en la tentación La pandemia más que un obstáculo fue un reto para este joven artista Quien no paró con su música a pesar de la situación Venga Bebé fue grabado en Bogotá y las sabanas de Cajica Nosotros trabajamos desde la casa, hicimos pues redes sociales Estuvimos fuertes trabajando también en más música, componiendo, estudiando, más guitarra, piano, cantando, de todo Este cantante apasionado por la música, en especial por el género popular, lleva en su sangre el legado de su padre En sus redes sociales se encuentra como Jerónimo Flechas Mi papá es músico así que lo quiera uno no, ahí en la sangre ya uno viene con dosis de multiplicada de música La música popular me da como la opción de poder como cantar de formas que digamos otro género no me da Y aparte para componer también me dan opciones mucho más grandes de expresar todos los sentimientos Próximamente estará el lanzamiento en compañía de un artista paisa, Yeltsin Ven que ahí le digo una cosa bebé, a usted no la ha dejado de querer Así ha pasado tanto tiempo, sigo deseando todo su cuerpo